Estamos finalizando de construir esta calzada que la hemos construido utilizando unas losas de pizarra irregulares. Esto hace que la junta entre una y otra no sea perfecta, nos queda una serie de huecos. Tenemos dos opciones. Una de las opciones sería rellenar todos estos huecos, como podemos observar aquí, con gravilla. Otra sería intentar dar un toque como más reverdecido a toda esta calzada, colocando una serie de plantas que vayan a crecer, que no tengan mantenimiento, porque si pusiésemos césped, por ejemplo, tendríamos que estar cegándolo todas las semanas. Vamos a ver qué tipo de plantas son perfectas para colocar en estos huecos y conseguir un aspecto verde entre todas estas losas de pizarra. He preparado un furtido de distintas plantas y vamos a empezar con la que vamos a plantar, las ajinas subulata. No alcanza más altura, no hay que cortarla y en primavera da unas florecitas blancas y es de crecimiento reptante. Va colonizando las distintas superficies, no es tampoco muy densa y acaban saliendo malas hierbas, con lo cual estamos obligados, en cuanto aparezca una mala hierba, a sacarla, para mantener la pureza de la ajina subulata. Luego tenemos la franqueña. Es una planta que le va fatal la humedad. Cuando llueve se pone fea, o sea, es para climas secos, va de maravilla porque necesita muy poco riego. Y también crecimiento, ya veis, reptante, expansivo. Otra opción, que esto se lleva mucho en Inglaterra, es hacer pasillos de estos tipos enlosados con tomillo. Tomillos, hay distintos tomillos, unos leñosos que crecen para arriba. Este es deporte también, como veis, reptante. Estos cubren todas las superficies y cuando pisamos encima de ellos, toda esa fragancia de tomillo nos llega a la nariz, entonces es un paseo que te alucina con el olor a tomillo que puede llegar a desprender el paso que damos sobre ellos. Y finalmente, aunque la descarto, tendríamos también la soleirolia soleiroli. ¿Por qué la descarto? Aquí hiela. Es una zona donde le da el sol. La soleirolia la tendríamos que poner en una zona sombría y evitar las zonas donde hiela. Porque, fijaros, este es el daño que se le genera una vez que ha helado. Todo ese verdor bonito, tipo musgo, característico de la soleirolia, desaparece y queda horrorosa. Aunque luego puede volver a regenerar. También tendríamos otra serie de plantas, los ofiopogun, etc. Hay una serie de plantas, pero la más bonita, sin duda, es la sagina subulata. Este efecto de césped que no crece que se quede así. O sea que las otras las dejamos aquí, carretilla, y a empezar a plantar saginas. Bueno, y el proceso es bien sencillo. Quitarle el tiesto a la sagina subulata, hacer un hueco entre piedra y piedra y plantarla. Y luego esperar a que vaya creciendo, como os decía, con ese porte reptante, de forma que vaya colonizando el resto de huecos. Luego, tras la flor, vienen unas semillitas y tiene una capacidad abrumante de auto colonizar este tipo de superficies. Superficies que no son... Pues aquí tenemos poca tierra, en realidad. Entonces, para esto la sagina es maravillosa. Bueno, ya está. Todas las saginas subulatas plantadas. Ahora tendremos que esperar a que llegue la primavera. Para entonces ya se habrán extendido por los huequitos que nos quedan y empezarán a aparecer todas esas florecitas blancas que cubrirán todo este manto verde. Muevo estos puntos de verde tipo césped que no hay que segar con florecitas blancas. Encantado con el resultado. Creo que voy a traer una regadera para echar un poquito de agua y quitar la arena que ha quedado encima de las piedras. Pero bueno, por hoy nada más. Nos vemos la semana que viene con muchas más ideas de jardinería. Adiós.